Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El crack brasileño Marcos Vangelista de Moraes, más conocido como Cafú. Considerado por muchos el mejor lateral derecho de la historia, dos veces campeón del mundo y tres finales consecutivos. Pues el mejor lateral de la historia, habló de las eliminatorias CONCACAF y esto habló de México. Vengámonos un poquito para acá, arrancan las eliminatorias mundialistas por estos lados, quizás CONCACAF no sea tu especialidad, pero arranca CONCACAF, ¿qué piensas del fútbol del área de CONCACAF? No leads de ONCACAF, yo sé que se identifica 3 directos y un va de juego dispar одEso, que no sabe ainda si a Oceania, si a Europa, o que sea. Yo vejo grandes selecciones con posibilidades de classificar, como a유� Horse, com chances y condiciones de classificar. Hay adversarios difíciles como México, que es un adversario que siempre propuso juegos difíciles con Honduras. En fin, creo que van a ser unas eliminatórias difíciles como las de los estadounidenses, pero creo que veo a Honduras con buenos ojos y con chances de ir para la Copa del Mundo. Sí, bueno, Honduras tendrá que competir contra rivales como México, Estados Unidos que ahora tiene muchos jugadores en Europa, que ha tenido un auge de equipos estadounidenses. Creo que las tres principales son estas. Creo que yo coloco Honduras como una de las principales junto con Estados Unidos y México, que son dos grandes potencias del fútbol mundial, Estados Unidos ya en otras Copas del Mundo, México también que ya sedió y fue para varias Copas del Mundo. Creo que estas tres selecciones con certeza estarán en la Copa del Mundo de Qatar en 2022. ¿Cafu tiene algún recuerdo de Honduras? ¿Tienes algo de Honduras que te venga a la mente? Es... Es... El primer gol hecho fue contra Honduras. Sí. Es como si estuviera en los Estados Unidos, creo. Sí. El Brasil y Honduras, creo que nosotros ganamos de siete o... No sé si fue siete o ocho. Ocho. Ocho a dos. Sí. Ocho a dos. Sí. Precisamente tenía esto aquí, este dato. Tu primer gol fue contra Honduras en un ocho de junio del 94. El... 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 El gol en un ocho a dos que goleó tres goles Romario, tres goles... Creo que metió Bebeto. Y tú metiste uno de los ocho goles de Honduras. ¿Fue tu primer gol con la elección mayor de Brasil? Sí. Fue. Fue el primer gol contra Honduras. Me desculpa, Honduras. Me perdoa. Pero no tuvo jeito. Fue el primer gol y luego empezamos la secuencia dentro de la Selección Brasileira. Pero fue... Estaba un calor, un sol. Yo me lembro de ese juego donde la Selección Brasileira estaba se preparando ahí. Conseguió esa victoria de ocho contra el equipo de Honduras. Sí. Bueno, en Honduras uno de los recuerdos más memorables, y te devuelvo las disculpas, es el triunfo en la Copa América en el 2001, ¿no? Que Honduras le gana a Brasil en aquella Copa América 2 a 0. Sí. Exactamente. Le gana a 2 a 0. Y ese es uno de los recuerdos más memorables. ¿Cómo fue ese momento para Brasil? O fútbol te propone eso. Grandes sorpresas, grandes juegos. Creo que para Honduras fue un juego memorable. Fue una victoria contra la Selección Brasileira en una Copa América. Creo que eso va a quedar para el resto de vida para todos los jugadores de la Selección que jugaron aquella contra la Selección Brasileira, que acabaron de 2 a 0. Porque Honduras ganó merecidamente. Porque si ganas de la Selección Brasileira, sea un juego amistoso, sea un juego oficial, de Copa del Mundo, de Copa América, no importa. Es mérito del adversario. Entonces, Honduras mereció ese resultado. jugó mucho contra la Selección Brasileira. Entró en campo sabiendo de sus posibilidades. Y, parabéns a Honduras, que devolvió una victoria contra la Selección Brasileira. Sí. Imagino que en Brasil nunca se imaginaron eso, ¿no? Mira, el fútbol puede suceder de todo, pero vas a imaginar que vas a perder dentro de casa prácticamente contra la Selección de Honduras. Pero eso sirve para que nos fiquemos expertos, atentos, que el fútbol está cambiando y todo puede suceder. Sí. Bueno, el Cafú jugó mucho tiempo en Europa. Uno de los referentes del fútbol de Honduras es David Suazo, jugador que jugó en el Inter, que jugó en el Cagliari. Imagino que lo enfrentaste. No sé si tienes algún recuerdo de David Suazo, o que te viene a la mente. Jogamos mucho contra el Suazo. Fiquei 11 años en Italia, 5 o 6 en el home, 5 en la Mira. Tivemos oportunidades de nos encontrar varias veces, principalmente cuando él estaba jugando en el Inter. Un jugador que se destacó y que trouxe mucha alegría para su país, para Honduras y para su selección. Un jugador que realmente hizo la diferencia, tanto es que fue para uno de los mejores times del fútbol mundial, fue la Inter. Sí. Bueno, tenía mucha velocidad. No sé si recuerdas más o menos las características de él. ¿Rápido? No. Recuerdo muy bien. Como yo soy muy velocista también, costumo prestar siempre atención a los jugadores que son velocistas y que pueden me dar trabajo. Tecnicamente era un jugador muy bueno, era un jugador que sabía bater en la bola, sabía se posicionar. Y tenía velocidad, que era muy importante, que pocos hoy tienen. Sí. En la actualidad, ¿tienes algún jugador hondureño que lo tenga en el radar? En la actualidad, veo muy poco. Hoy veo de muy poco los jugadores de la selección de Honduras. Pero la próxima entrevista que me hiciera, con certeza, voy a poner los nombres en la lengua. Sí. Sí. Bueno, me hablabas de los clasificados de CONCACAF. ¿En qué orden los pondrías, Pacu, de ir al mundial? Yo coloco México, Estados Unidos y Honduras. Deja Honduras en el mundial. Yo coloco Honduras en el mundial y no sé cuál va a ser el cuarto que va a hacer el juego de clasificación para la Copa del Mundo. Excelente. Bueno, te agradezco nuevamente, Capu. Yo que te agradezco, Marvin. Fica con Dios. Grandioso. Excelente. Muchas gracias y un saludo desde Honduras. Un abrazo para todos ustedes de Honduras. Un abrazo. Marcos Evangelista de Moraes, más conocido como CAFU. Considerado por muchos el mejor lateral derecho en la historia. Dos veces campeón del mundo. Tres finales consecutivas. ¿Qué más presentaciones podemos tener? Bienvenido, CAFU. Margui, un gran placer estar hablando con todos ustedes de Honduras. Es siempre un privilegio tener la oportunidad de estar dando una palabra para todo el pueblo hondureño. Un país y un pueblo que tengo un cariño y un respeto muy grande. Estamos muy felices hoy de estar batiendo este papo esportivo con todos ustedes directamente para Honduras. Qué bueno, que bueno, CAFU. Bueno, este... Decir que CAFU es hablar del mejor lateral en la historia del fútbol. Te levantas algún día pensando en todo lo que hiciste en el fútbol. ¿Cómo es un día en la vida de CAFU? Margui, es un día normal. Un día común, un día normal. Yo vivo día a día. Sé la importancia que yo llevo para el fútbol. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará...